Música ¿Qué tal amigas y amigos de Trasbambalinas? En esta ocasión vamos a platicar con el barítono Arturo Barrera quien estará desarrollando un proyecto de divulgación musical aquí en San Luis Potosí Maestro Barrera, platíquenos qué proyecto musical van a estar realizando aquí en San Luis Potosí para divulgar esta disciplina artística Sí Juan Carlos, estamos invitando de hecho a toda la gente que pueda estar interesada en una introducción formal a la técnica vocal La técnica vocal en el entendido San Luis que es productor de grandes cantantes por cierto de hecho ahorita hay un barítono muy muy bueno por ahí que anda cantando mucho Cerón un muchacho Cerón cantó con nosotros una Carmen hace poco muy bien con una gran técnica vocal entonces nosotros lo que tratamos es de invitar a la gente a que venga a cantar que venga a tratar de sentir que se siente cantar a través de la técnica vocal por un lado estamos invitando a los estudiantes de canto y a los cantantes de hecho ya profesionales que estén interesados en hacer lo que llamamos un curso de interpretación operística que ya es para gente ya desarrollada y por otro lado un curso de introducción a la técnica vocal que es para todo público ahí no hay límites ni de edad, ni de raza, ni de color, ni de ningún tipo Con respecto a la amplia experiencia que ha ido usted acumulando para divulgar el arte musical ¿Qué estrategias o herramientas va a aplicar aquí en San Luis Potosí? El inicio lo vamos a hacer en la Casa de Barrio de San Sebastián vamos a iniciar con un curso abierto, con este curso para todo público que es Introducción al Canto, simplemente Introducción al Canto y a partir de enero del año que entra, enero-febrero estaremos en el Museo Cosío ya con unos cursos más elaborados que van a estar en tres etapas una que es para crear públicos que se llama Apreciación de la Música y Apreciación de la Ópera y otro que sí es Interpretación de Técnica Vocal que ya es para cantantes hechos o cantantes profesionales que estén interesados en aprender las técnicas que nosotros tuvimos la oportunidad de aprender en Europa, en Nueva York, en otros lugares para no tener que importar a los maestros porque de pronto como que importan maestros y se están aquí una semana sí aprendes algo, pero no es lo mismo que tener un maestro fijo que está todo el año trabajando contigo, espalda con espalda para crear entonces una verdadera técnica que nos lleve a una formalidad de pronto, recientemente vi que había un festival aquí de música lírica muy interesante, pero asistían 100, 200 gentes a una función cuando realmente deberíamos de pensar en que asistan miles ¿por qué? porque el desarrollo de los pueblos se debe al desarrollo de la estética cuando hay estética en un pueblo tienes desarrollo mucha gente cree que es al revés pero no es el hecho de que la ópera haya salido en Italia o en Venecia o en Milano porque sí, o sea, eran ciudades con un desarrollo estético tan importante que provocaron el desarrollo comercial, el desarrollo intelectual el desarrollo cultural de los estados, de las ciudades de esa época de Italia cuando hablamos de que hoy en día Nueva York quizás es una de las ciudades con más acervo cultural en el mundo pues también es donde está la ópera y también es donde está toda la búsqueda pero también es donde está todo el dinero, ahí es donde se manejan los grandes negocios donde está Wall Street o sea, estamos hablando de que desarrollo va siempre agarrado de la mano con cultura, con un acervo cultural importante bueno, esta fue una charla con Arturo Barrera quien nos compartió cómo se estará desarrollando este proyecto musical próximamente aquí en San Luis Potosí en varios espacios de la capital potosina